¿Qué es lo que marca la diferencia entre aquellos hombres que acaban desarrollando con éxito su vida amorosa, teniendo abundancia de mujeres de calidad en su vida y una confianza arrolladora en ellos mismos, versus aquellos hombres que acaban fracasando en su vida amorosa o conformándose con una vida amorosa mediocre? Caballeros, aquí Javier de Mentor Men, y en los últimos años, junto a mi socio Alex, hemos estado transformando la vida amorosa de decenas y decenas y decenas de clientes privados por toda España. Hombres de calidad, hombres serios y comprometidos con su propio éxito, su propio desarrollo personal, pero que sentían que su valor como persona no se veía correspondido con la calidad de la vida amorosa y de las mujeres que eran capaces de atraer a su vida. Y en los últimos años hemos podido trabajar con todo tipo de clientes en todo tipo de situaciones y con todo tipo de objetivos de los más variopintos. Desde hombres desde los 18 hasta los 65, incluso 70 años. Hombres con todo tipo de puntos de partida, hombres que partían desde un punto con poca, nula experiencia sexual, hasta hombres que habían salido una relación larga, o hasta hombres que no les iba mal, iban teniendo relaciones con frecuencia, pero sabían que había un nivel superior. Y hombres con todo tipo de bloqueos a nivel de miedos, miedo al rechazo, falta de confianza, o bloqueos a nivel de comunicación en algunos puntos del camino, no saber cómo generar interés en las mujeres que les gustaban. Y hombres también con todo tipo de objetivos. Un montón de clientes que lo que querían era poder tener una relación estable con una mujer de calidad a largo plazo, incluso varios de ellos poder encontrar a la madre de sus hijos y los hemos llegado a conseguir ese objetivo. Hombres que lo que querían era poder tener más abundancia de opciones, es decir, poder tener más experiencias con mujeres de mayor calidad o que realmente les llenasen, y poder sentir más control en esta área de su vida. Hombres que lo que querían también era un objetivo más a nivel personal, de sentir esa confianza interna en ellos mismos con las mujeres y en situaciones sociales. En definitiva, puedes ver en nuestra página web todo tipo de historias, no una, no dos, no tres, sino decenas y decenas y decenas de hombres. Con más de una seguramente te podrás sentir completamente identificado, o si no es al 100%, a un 80-85% en el punto de partida de ese hombre. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido que podamos tener este éxito y replicar este éxito consistentemente mes tras mes con los nuevos clientes con los que comenzamos a trabajar? Realmente, dos cosas. Número uno es que yo y mi socio Alex comenzamos desde un punto de partida muy inicial, es decir, virgen, 16 años, sin experiencia sexual, y yo personalmente con bastantes bloqueos a nivel social, en entornos sociales o a nivel de confianza. Con lo cual eso me hizo a mí tener primero mi propio reto de aprender a solucionar mis propios problemas, con lo cual yo tuve que enfrentarme por todas las hostias del camino, en cada punto del camino, y yo buscar las soluciones en cada punto del camino cuando me encontraba ciertos obstáculos. Con lo cual eso me permite que con cualquier cliente con el que comenzamos a trabajar pueda ver claramente qué obstáculos tiene, o a medida que va avanzando y va progresando y se encuentra con ciertos obstáculos en cada parte del camino, sean obstáculos que en el 90% de los casos yo ya tuve que pasar por ellos, con lo cual pueda dirigirle claramente la dirección correcta para que esa persona pueda progresar mucho más rápido. O luego, número dos, en los últimos tres, cuatro años, en las situaciones, en el 10% de los casos, en los que a veces hemos tenido algún obstáculo o algún problema de una situación que quizá Alex y yo nunca habíamos pasado por ella, simplemente lo que hicimos fue aprender a solucionar ese obstáculo con ese cliente, y eso nos ha permitido que en base a la experiencia, ahora cuando tengamos un cliente y tenga XYZ bloqueo por el cual a lo mejor yo no tuve que pasar, pero haya tenido la experiencia de haberlo resuelto con 10, 15, 20, 30 personas o clientes en el pasado, eso me permite tener ya como ese tipo de patrones en mi mente, de saber qué es lo que debe hacer esa persona porque hayamos tenido esa experiencia previa en los últimos años. Con lo cual realmente estos dos elementos son los que nos permite haber tenido todo este éxito consistentemente con todos los clientes en estos últimos años y poder seguir replicándolo con los nuevos clientes con los que comenzamos a trabajar. Entonces, en este vídeo quiero revelarte algunas de las claves o de las fórmulas, entre comillas, responsables de ese éxito y evidentemente no es que existan como 6, 7 claves mágicas que las apliques de la noche a la mañana y el truco secreto mágico que hará que cambies tu vida amorosa por ver un vídeo de YouTube, sino que realmente las claves para desarrollar esta área de tu vida son un millón de cosas, un millón de cosas que vas a tener que aprender, un montón de horas de práctica que vas a tener que desarrollar en este ámbito, un montón de esfuerzo que vas a tener que poner para mejorar esta área de tu vida y estamos un año con cada cliente para resolver esta área de tu vida, con lo cual no vas a resolverlo viendo este vídeo, pero lo que sí que te va a servir este vídeo es poder compartirte 7 claves comunes que tanto yo como Alex, como todos los clientes con los que trabajamos han aplicado para poder transformar esta área de su vida con éxito y que a ti te sirva para ser consciente de cuáles son estas claves y para que comiences a aplicarlas tú también en tu vida y que puedas ganar más conciencia de qué significa realmente hacer un cambio en esta área de tu vida y en qué dirección tienes que comenzar a trabajar si realmente pretendes desarrollar una vida amorosa de alta calidad. Entonces vamos a compartir y empezar con este vídeo con esas 7 claves que marcan la diferencia entre aquellos hombres que las aplican y acaban desarrollando con un éxito abismal su vida amorosa versus aquellos que desconocen estas claves que te hablaré en este vídeo y que por culpa de ello acaban fracasando o conformándose con la vida amorosa muy lejos de su potencial. Vamos a por la clave número 1. Los hombres no tienen problemas en su vida amorosa, tienen problemas en su vida personal que se ven reflejados en su vida amorosa. Bien, tal y como te decía antes, hemos trabajado con todo tipo de hombres en todo tipo de situaciones a los que hemos ayudado a hacer un cambio brutal en su vida amorosa y todos los clientes con los que hemos trabajado, todos y cada uno de ellos, todos los problemas y obstáculos que tenían en su vida amorosa, en ningún momento eran problemas en su vida amorosa. Simplemente eran problemas personales que se veían reflejados en su vida amorosa y en las mujeres que eran o no eran capaces de atraer. Y lo mismo me pasaba a mí. Todo problema que yo tenía años atrás en mi vida amorosa no era un problema de las mujeres, no era un problema de mi vida amorosa, no era un problema de la sociedad, no era un problema de nada, simplemente era un problema interno a nivel personal. Y es que todo problema o obstáculo que puedas tener en tu vida amorosa se debe a principalmente, podríamos decir que, tres raíces o tres motivos principales. Número uno, puede ser un problema a nivel de creencias y mentalidades, es decir, tener una manera errónea de pensar, de enfocar tus habilidades sociales o tener mentalidades incorrectas hacia la manera de enfocar la manera en que te relacionas con las mujeres y tus mentalidades hacia ellas, y esto es uno muy importante, es algo a lo que llegamos muchas horas de trabajo con los clientes de la EIT para que tengan una mentalidad muy clara, para saber cómo proceder en cada situación y cómo enfocar la realidad. Número dos, puede ser un problema de confianza y autoestima. Y número tres, puede ser un problema de comunicación, carisma y habilidades sociales. Con lo cual, realmente, siendo analíticos, todo problema que todo hombre pueda tener en todos los clientes con los que hemos trabajado y analizándome yo en mi vida pasado también, se corresponde a una de esas tres categorías. Es decir, si desarrollas y trabajas unas creencias positivas y correctas y unas mentalidades correctas para enfocar tus relaciones con las mujeres, si trabajas en esa parte. Si haces un trabajo fuerte de confianza a nivel interno y de autoestima, enfrentar todos y cada uno de los miedos y trabajar tu confianza en esta área. Y si trabajas tu carisma y tus habilidades comunicativas a la hora de interactuar con las mujeres, es imposible, repito, imposible que no puedas tener una vida amorosa de éxito. No conozco a ningún cliente ni a ningún hombre en la faz de la tierra que no haya trabajado fuertemente y desarrollado con éxito estas tres áreas y no esté con las mujeres que quiere. Sin embargo, la mayoría de hombres lo que hacen cuando buscan problemas en su vida amorosa, en lugar de mirar hacia adentro, miran hacia afuera. Con lo cual, muchas veces, en lugar de reconocer que los problemas que tienen en su vida amorosa son problemas personales, o bien quieren evitar reconocer ello, o bien no son del todo conscientes de que este ámbito amoroso es un ámbito que se puede mejorar. Y por eso, precisamente, lo que hace nuestro cerebro humano es intentar mirar hacia afuera, intentar buscar víctimas de nuestros problemas y intentar buscar responsables externos, porque a nadie le gusta sentirse culpable, a nadie le gusta reconocer que nos hemos equivocado. A todos nos gusta tener razón y tener la sensación de que estamos haciendo las cosas bien. Pero si tú no tienes la vida amorosa que quieres, es porque posiblemente haya cosas que estés haciendo malo que puedas mejorar. Entonces, uno de los problemas o uno de los elementos que sabotea la vida amorosa de cada hombre, o de muchos hombres, es que acaban buscando víctimas o responsables externos a sus problemas para justificar que no tienen la vida amorosa que quieren. Y eso es lo que, precisamente, les impide poder desarrollar con éxito esta área. Te pondré varios ejemplos para que puedas entender a qué me refiero con esto, y a algunas trampas mentales que en las que posiblemente tú estés cayendo o hayas caído y que te estén saboteando para tener éxito en esta área. Ejemplo número uno. Javi, las mujeres me ponen en la friendzone. Muchos hombres que nos contactan cada semana me dicen a diario este tipo de problemas que se encuentran y me los describen como, repito, como decía antes, como si fuera un problema de su vida amorosa, como si fuera algo externo a ellos, como algo que me ha pasado a mí, ¡ay, pobrecito! ¡Qué mala suerte he tenido en la vida! ¡Oh, la chica me ha puesto en la friendzone! No puedo hacer nada, es culpa de cómo funciona el mundo, yo no tengo la culpa de nada. En lugar de reconocer que es un problema personal. Porque es mucho más fácil decir que ella me ha puesto en la friendzone antes que decir, ¡hey! Soy el tipo de hombre que es un cobarde, que no ha enfrentado sus miedos, con lo cual tiene miedo al rechazo, o que tiene tan poca autoestima, que no es capaz de mostrarle sus intenciones a una mujer y decirle directamente lo que piensa desde un primer momento, o soy el tipo de hombre que no tiene suficiente carisma y habilidades sociales para generar interés en la otra persona, o que carece de no tener la suficiente energía masculina para despertar el interés y la atracción en las mujeres que conozco. Es mucho más fácil decir, ¡oh, me han puesto en la friendzone! Voy a buscar en YouTube a ver los 5 secretos mágicos para hacer un truco de hipnosis a la mujer y se salir de la friendzone mágicamente porque el problema no lo tengo yo, el problema lo tiene el exterior, antes que reconocer que es un problema personal. Y es que si estás en una situación donde estás en la friendzone o recurrentemente estás en ese tipo de situaciones, es un problema que tienes grave y jodido en esta área de tu vida porque aunque lograras salir de la friendzone con una chica, iniciaras una relación con ella, sigues estando en un punto donde no has desarrollado tus cualidades masculinas, no has desarrollado tus cualidades de atracción, no has desarrollado tu confianza en esta área de tu vida, con lo cual aunque intentes buscar un atajo para salir de la friendzone y no lo consigas, cuando pasen 3, 4, 5, 6, 10 años y esa relación acabe, porque probablemente estará condenada al fracaso si no has desarrollado tu confianza en esta área porque esa chica lo podrá ir notando con el paso de las semanas, los meses y la atracción es posible que se vaya perdiendo, cuando esa relación acabe tú estarás en las mismas, sin opciones, sin confianza, sin capacidad de conocer mujeres y con menos años de vida para poder disfrutarlos o aprovecharlos. Con lo cual debes plantearte lo siguiente, quiero buscar el truco para salir de la friendzone como si fuera algo que no fuera culpa mía o quiero tomar la responsabilidad sobre mi vida y curar la herida de raíz, no poner un parche, sino curar la herida de raíz y convertirme en un hombre atractivo y solventar esos problemas personales. Lo mismo con todos aquellos hombres que me dicen no Javi, es que yo soy tímido, esta es mi personalidad, yo soy así, o yo soy alguien más bien discreto. Esto de conocer tantas mujeres, de ligar por la calle, de romper el hielo, o de ser tan atrevido, de ser tan directo. Esto no va conmigo, pero porque no va con mi personalidad, porque yo soy así. Lo mismo con los que dicen que soy introvertido, luego están los que, ah, es que yo soy virgo, y claro, como somos los virgos, somos más tímidos, entonces no podemos hacer esto. Luego los que están más metidos en el desarrollo personal, que ya, no, yo es que soy eneatipo, eneagrama número 9, y por eso precisamente esto no me se da bien y no puedo hacer esto, conseguir esto, o, no, yo es que tengo ocho traumas de la infancia, nueve emociones atrapadas, y tengo que hacer diez años de terapias, de hipnosis, y regresiones familiares, para poder entonces ver la raíz de ese problema, y entonces, es por eso que no puedo desarrollar esa confianza con las mujeres, y no puedo vencer mi timidez, o esto no es para mí. Entonces, hay dos maneras de enfocar este obstáculo de ser alguien tímido. Puedes buscar una etiqueta sobre la cual esconderte y utilizarla como paraguas, porque suena mucho más bonito decir que, ay, yo es que soy introvertido, o es que esto no va con mi personalidad, antes que reconocer contigo mismo, no, no, eres tímido, eres un cobarde que no ha tomado la decisión de buscar una solución a sus miedos. Eso es lo que significa alguien tímido. Lo que significa, o lo que pasa, es que la gente, hubo una vez un hombre que se inventó esa palabra en el diccionario para decir, ok, ¿cómo ponemos una etiqueta para las personas que son unos cobardes que no han tomado la decisión de buscar una solución a sus miedos, pero que no quieren sentirse culpables o responsables con ellos, con esa situación, y no quieren tomar responsabilidad personal sobre este problema y buscar un motivo externo sobre el cual victimizarse y así no enfrentar la realidad que deben enfrentar. Con lo cual, como te decía antes, los problemas, los hombres no tienen problemas en su vida amorosa, simplemente tienen problemas personales que se ven reflejados en su vida amorosa, con lo cual, si no estás atrayendo a las mujeres que quieres y tú mismo estás diciendo es que soy tímido, es que soy introvertido, es que soy así, ya está, simplemente tu realidad no va a cambiar, vas a atraer al mismo tipo de mujeres, vas a tener los mismos resultados porque no estás enfrentando ese problema personal. Y es que las personas no queremos sentirnos que estamos equivocadas o que estamos haciendo algo mal, no queremos sentirnos culpables, pero si no llega un punto en el que no reconoces que eres tú el principal causante o el principal obstáculo de tus propios problemas, nunca vas a poder solucionarlos. Otro ejemplo, por ejemplo, esto también me hace mucha gracia, Javi, tengo dependencia emocional porque me lo ha diagnosticado el psicólogo, estoy tomando pastillas para dependencia emocional o yo es que soy enamoradizo, suena mucho más romántico decir que soy enamoradizo o que, o suena mucho más más serio, ¿no? como más profesional decir, no, tengo dependencia emocional, me he estado tratando el último año, medio, dos años con el psicólogo y tengo este trauma de no sé qué, no sé cuánto, suena eso como mucho más como un problema que no fuera tu culpa sino que es por cómo he nacido, es por mis traumas, es por X, Y, Z, antes que reconocer que eso no es un problema en tu vida amorosa sino que es un problema en tu vida personal. Suena mucho más bonito decir que soy enamoradizo y que tengo dependencia emocional o que yo es que lo doy todo en mis relaciones versus reconocer lo siguiente soy un hombre necesitado sin abundancia de mujeres que me gustan que no ha enfrentado su miedo al rechazo porque como decíamos antes soy un cobarde que no ha buscado una solución a mis miedos con lo cual cuando aparece una mujer que me gusta o que a lo mejor ni me gusta pero que yo le gusto la idealizo porque no tengo más opciones iguales o mejores que ella con lo cual tengo miedo a perderla y actando y acabo actuando inevitablemente necesitado prostituyendo mi personalidad porque tengo miedo a perderla. Pero claro suena mucho mejor decir que yo soy enamoradizo o que oh tengo dependencia emocional estoy sufriendo esto que la vida me ha dado pobrecito de mí. Con lo cual tienes dos opciones reconocer tus problemas personales y enfrentarlos o seguir victimizándote sobre ellos y viviendo en una realidad paralela y en una burbuja engañándote a ti mismo. Siguiente otra excusa mental que escucho de múltiples hombres cada semana es la siguiente ya no quedan mujeres de calidad hoy en día son todas unas interesadas son todas iguales son todas tóxicas solamente están perdiendo su tiempo en las redes sociales todas ellas son todas unas inmaduras ya no quedan mujeres de bien ya no quedan mujeres que realmente merezcan la pena bla 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 las mujeres de calidad están ahí fuera evidentemente no son la gran mayoría pero hay muchísimas de ellas centenares débiles y si tú no estás con ellas simplemente es porque o bien ellas deciden no estar contigo porque no las atraes o bien porque no vas a conocerlas proactivamente y estás conformándote con mujeres que realmente no te llenan en aplicaciones de citas buscando mujeres en lugares donde realmente no tienes opciones de ese tipo de mujeres que realmente te gustan porque si estás conformándote con una aplicación hey puede funcionarte y si te funcionan hey perfecto utilízalas pero lo que sucede muchas veces es que estás intentando competir en un mercado saturado compitiendo por mujeres que ni siquiera son tu ideal donde lo único que te diferencia a ti de 8 millones de hombres es una simple fotografía con lo cual no puedes diferenciarte del resto y estás compitiendo no por mujeres que merezcan la pena sino por un poco las obras o un poco lo que te toca en esas aplicaciones porque evidentemente una mujer con muchas opciones muchas veces ni está en esas aplicaciones y si está para que acabe teniendo una cita con un hombre es como que te toque la lotería prácticamente con lo cual las mujeres de calidad están ahí fuera yo estoy con ellas Alex está con ellas nuestros clientes están con ellas cada semana simplemente tú no eres el hombre que es capaz de atraerlas o no estás conociéndolas por la calle en tu día a día porque tienes ciertos bloqueos que tienes limitantes o limitaciones con lo cual no es un problema de la vida amorosa de la sociedad es un problema tuyo personal siguiente Javi es por mi físico esto de ligar o de conocer chicas por la calle por el día esto solo funciona si eres guapo si eres alto si tienes pelo perfecto si tienes una edad óptima para hacer todo este proceso bla 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 quiero que te hagas la siguiente pregunta quiero que mires que salgas un día a la calle tranquilamente o que mires a tu alrededor incluso amigos conocidos y que te plantees o recuerdes situaciones en las que hayas visto en más de una ocasión a muchos hombres que no tenían un físico perfecto que no tenían una altura perfecta que no tenían una fisionomía perfecta que no tenían XYZ perfecto y que a su lado estaban con una chica preciosa espectacular sin ningún tipo de problema ¿cuántas veces has visto ese tipo de situaciones? seguramente no una sino dos sino cinco diez quince decenas incluso centenares de veces a lo largo de toda tu vida bien si hay hombres que no tienen un físico perfecto y aún así logran tener mujeres atractivas o de calidad en su vida entonces es una prueba más de que lo que es más importante para atraer a una mujer no es tu físico sino que hay otras variables que son mucho más importantes para atraer a una mujer a tu vida y tenemos un montón de clientes dentro de la IT que a nivel físico son tíos casi modelos de revista y aún así cuando comienzan a hacer este proceso cuando comienzan a trabajar con ellos no están teniendo la vida amorosa que quieren porque cuando tienen un físico perfecto no logran tener la confianza cuando comenzamos a trabajar con ellos para hacer todo este cambio o para atraer a las mujeres productivamente que quieren con lo cual la altura el físico he trabajado con hombres de todo tipo de físicos todo tipo de alturas todo tipo de pelos todo tipo de edades y como te decía al principio de este vídeo cuando alguien controla y domina sus mentalidades sus creencias trabaja en su confianza y sobre tu estima y trabaja en sus habilidades comunicativas y su carisma es imposible que si no tienes esas tres no estés con las mujeres que quieres con lo cual si hay hombres que lo han conseguido con un físico igual al tuyo o diferente que no sea tan atractivo o sea estereotipo y han conseguido hacer ese cambio en su vida amorosa con éxito entonces el problema que tienes lo tienes tú y es un problema personal no es algo externo no es algo que no te pertenezca no es algo que no puedas cambiar sino que hay cosas que están bajo tu control que puedes cambiar y que te pueden hacer que cambies ese ámbito de tu vida con éxito vamos a por la siguiente excusa mental el feminismo la gente pensará que es raro ahora ya no se puede ligar como antes porque está el feminismo la sociedad ha cambiado las mujeres son diferentes voy a ser como un acosador voy a molestarlas bla 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 entonces volvemos al mismo quita la cuestión es más fácil victimizarse buscar una excusa externa a tus problemas un paraguas sobre el cual ampararte que reconocer contigo mismo lo siguiente ah soy el tipo de hombre que no tiene suficiente personalidad consigo mismo con lo cual debe estar esperando a que los demás dictaminen sus creencias o mis creencias los demás me digan qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien hacer con mi vida porque tengo miedo a lo que opinen los demás tengo miedo al rechazo y no tengo suficiente personalidad como para yo decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto hacer con mi vida eso es lo que significa aquellos hombres que ah tengo miedo no sé qué o es por el feminismo simplemente no tienes suficiente personalidad con lo cual estás más preocupado por la opinión que los demás tienen de ti mismo o que más que los demás que un colectivo pueda tener de ti mismo antes que lo que tú quieras tener contigo mismo la opinión que tú quieras tener sobre ti mismo y las creencias que tú quieras tener contigo mismo con lo cual es más fácil reconocer que eres alguien con poca personalidad o con falta de autoestima en esa área versus poner un paraguas y decir ah no es que es más cómodo decir ah no es por el feminismo versus es mucho más difícil reconocer lo opuesto entonces volvemos a lo mismo puedes verlo como un problema personal o puedes verlo como un problema amoroso un problema externo de la sociedad siguiente lo mismo con las relaciones tóxicas muchos hombres se victimizan como oh Javi he sufrido una relación tóxica ella ha sido la culpable de todo yo soy una víctima oh pobrecito de mí no 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 en todos y cada uno de los casos en que un hombre haya tenido una relación tóxica si la has tenido alguna vez es 100% tu culpa número uno si tú has sido el tóxico evidentemente tú eres el responsable eres el responsable de haber tenido o qué sé el comportamiento tóxico que hayas tenido celos inseguridades y eso puede ser pues a lo mejor por escasez por falta de confianza en ciertos aspectos contigo mismo por las mujeres miedo a perderla con lo cual si has sido tú el tóxico evidentemente el problema eres tú pero muchos hombres cuando sufren por una relación tóxica cuando la tóxica ha sido la otra persona o la mujer también lo utiliza como una manera sobre la cual victimizarse no para nada me ha pasado esto he sufrido esta relación no 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 las personas más que atraer relaciones tóxicas permiten relaciones tóxicas es decir el único motivo por el cual has tenido una relación tóxica es porque no la cortaste a pronto a tiempo es decir cuando hace 15, 10, 20 años cuando iniciaste esa relación y viste un comportamiento tóxico viste algo que no te gustaba viste algo que iba a encontrar de tus valores no pusiste un límite no pusiste un freno quizá porque tenías cierto miedo a perderla y quizá tenías cierto miedo a perderla porque tenías cierta escasez en este ámbito amoroso porque sabías que te iba a costar encontrar a otra mujer como ella con lo cual preferiste quedarte en la zona cómoda tolerar cosas que en verdad no te habrían gustado pero simplemente por dejarte llevar lo dejaste pasar por alto y lo que en aquel momento era una pequeña mentira un pequeño comportamiento tóxico luego se fue haciendo una bola de nieve bola de nieve y todo por culpa de no haber filtrado bien al principio y no haber elegido a la persona correcta desde un primer lugar con lo cual las personas no atraen relaciones tóxicas las personas permiten relaciones tóxicas con lo cual si has pasado por una relación tóxica y la otra persona ha sido tóxica contigo simplemente es porque tú lo has permitido y porque no lo has rechazado a tiempo y es mucho más fácil victimizarse y decir oh pobrecito de mí lo que me ha pasado antes que tomar la responsabilidad sobre tu propia vida y darte cuenta de que tú has sido el responsable de tolerar a esa primera persona en un primer lugar años atrás cuando iniciaste esa relación siguiente Javi yo es que yo no soy un picaflor yo solamente quiero una relación estable porque yo no soy de ese tipo de hombres que va de flor en flor entonces si lo piensas esto también es una manera de que los hombres tienen cuando muchas veces hombres me dicen esto no en plan ah yo estoy de conocer mujeres tantas esto no va conmigo porque yo soy solamente una relación estable es una manera muchas veces es una etiqueta es que ponerse a uno mismo y decir ah no yo no soy este tipo de tíos yo solamente soy de relación estable que si te gusta una relación estable y lo prefieres perfecto adelante disfrútalo pero cuando alguien automáticamente su reacción que tiene cuando se imagina la idea de conocer a muchas más mujeres y es esa idea de no no yo es que no soy un picaflor o yo no voy de flor en el flor muchas veces suele ser una etiqueta que ese hombre utiliza consigo mismo para sentirse bien para sentirse de alguna manera que es una cualidad positiva el hecho de no estar con muchas mujeres pero lo que está escondiendo es que ok no soy un hombre suficientemente atractivo con abundancia de opciones como me gustaría en este ámbito amoroso y necesito buscar una etiqueta para suplir eso y para definir eso de otra manera para que no suene malo para no sentirme yo culpable con lo cual no tengo ese nivel de opciones y lo único a lo que aspiro o la única opción que tengo es a iniciar una relación estable lo antes posible conforme lo antes posible porque no puedo elegir como a mí me gustaría con lo cual no soy un picaflor no me gusta elegir la mujer con la que voy a estar sino que prefiero conformarme con lo primero que aparezca pero necesito ponerle una etiqueta para que suene bien ¿de acuerdo? y para no sentirme yo responsable de mi propio problema con lo cual podríamos estar así horas y horas y horas con todo tipo de ejemplos y situaciones en las que hombres se victimizan y ponen una etiqueta de algo externo responsable de sus problemas en lugar de hacerse los únicos dueños de su propia situación y es que tú eres el único responsable de tu vida tanto si te gusta hacerlo como si no lo eres con lo cual de ti depende en qué inviertas tu tiempo puedes estar invirtiendo tu tiempo en buscar culpables y motivos externos de tus problemas o puedes invertir tu tiempo en buscar soluciones a tus problemas es decir si todo el tiempo en que un hombre se tira horas y horas preocupándose por gilipolleces en su vida amorosa es y me ha puesto la friend que si como recupero a mi ex que si tengo dependencia emocional por mi ex mujer que me ha sido infiel me ha tratado mal no me respeta no me valora y aún así quiero recuperarla que si ya no existe no sé qué que si es por mi físico si en vez de invertir todo ese tiempo mental y esfuerzo en esa serie de gilipolleces que no te van a ayudar en nada invirtieras todo tu tiempo en plantearte cosas como cómo mejoro mis creencias y mentalidades hacia las mujeres cómo trabajo mi confianza y autoestima y enfrento todos y cada uno de mis miedos y comienzo a ganar práctica y experiencia conociendo a mujeres cómo desarrollo mi carisma y mis habilidades sociales y comunicativas con las mujeres y te comenzarás a preocupar por ok cómo cambio mis creencias cómo desarrollo mi carisma cómo trabajo y mejoro mi voz cómo trabajo mi relajación y mi presencia en situaciones sociales para conectar mejor con las mujeres cómo elimino mi miedo al rechazo cómo desarrollo y mejoro la capacidad de soportar mejor la presión social para conocer mujeres en cualquier situación cómo mejoro y domino mis habilidades de flirteo cómo mejoro mis habilidades de tener contacto físico con las mujeres cómo aprendo y me desarrollo más para entender mejor la psicología femenina cómo aprendo y desarrollo la capacidad de generar tensión social con las mujeres cómo desarrollo la capacidad de poder transmitir y comunicar emociones en mis interacciones sociales con las mujeres para poder generar atracción e interés en ellas cómo aprendo a comunicar mi personalidad de manera efectiva cómo aprendo a generar una conexión emocional con la otra persona cómo desarrollo mi inteligencia social y emocional cómo desarrollo mis cualidades masculinas mi asertividad mi liderazgo y mi dominancia cómo trabajo potencia y desarrollo mi lenguaje mi comunicación no verbal cómo aprendo a fluir en mis interacciones sociales cómo aprendo a comunicarme en grupo cuando conozco a mujeres que están en grupo con amigas o amigos cómo trabajo y domino mi estado emocional para evitar ponerme nervioso trabajar mi serenidad y desarrollar mi estoicismo en situaciones sociales conociendo a las mujeres cómo supero y enfrento todo secado de mis miedos más profundos y inseguridades cómo practico y tengo decenas y decenas de experiencias con mujeres interacciones citar relaciones para poder coger confianza y saber qué hacer en cada situación cómo trabajo en mi confianza interna y autoestima como persona si en vez de preocuparte por todas aquellas gilipolleces victimizándote sobre oh me ha puesto en la frente o cómo la seduzco cómo la recupero te centras durante varios meses de tu vida en trabajar y desarrollar todas estas cualidades personales te aseguro que no tendrías ningún problema para tener a las mujeres que quieres en tu vida entonces como te decía de ti depende invertir tu tiempo en buscar problemas o invertir tu tiempo en buscar soluciones por ambos caminos vas a sufrir igual entonces vamos con el motivo número dos o la segunda clave más que motivo no son motivos eso es la segunda clave que marca la diferencia entre aquellos hombres que acaban desarrollando con éxito su vida amorosa de aquellos que acaban fracasando o conformándose y es la siguiente pensar y trabajar a largo plazo hay una frase que me encanta dice las personas sobrevaloramos aquello que podemos aprender en un día o en una semana o en un mes e infravaloramos lo que podemos lograr o conseguir en un año y es que debes entender línea con el punto anterior que mejorar tu vida amorosa es una transformación personal requiere cambiar multitud de creencias que han estado creencias imitantes que han estado atrapadas en tu mente como mochilas cargando pesadas durante toda tu vida durante muchos años requiere cambiar muchos hábitos muchas maneras de pensar muchas maneras de actuar enfrentar un montón de miedos emociones negativas situaciones incómodas coger un montón de experiencia algunos momentos de frustración requiere un proceso intenso a nivel personal si quieres realmente mejorar esta área de tu vida y ese tipo de cambios no se hacen de la noche a la mañana evidentemente puedes hacer progresos puedes hacer progresos y tomar más acción y progresos relativamente rápidos pero un cambio real en tu personalidad y permanente en tu persona y poder tener esa vida amorosa desarrollada para el resto de tu vida a largo plazo no puedes pretender hacer todo ese cambio de la noche a la mañana con lo cual la clave que diferencia aquellos hombres que acaban teniendo éxito en esta área de su vida son aquellos que acaban transformando y trabajando a largo plazo en este ámbito que en lugar de preocuparse por tener un resultado rápido por decir ok ¿cómo lo hago para tener sexo ahora? ¿cómo lo hago para conseguir a esta chica ahora en la noche a la mañana? se plantean vale voy a olvidarme de tener que estar preocupado por mis emociones a corto plazo por tener que tener un éxito a corto plazo rápido cuanto antes que si recupero a mi ex que si salgo de la friendzone que si tengo una cita con esa chica cuanto antes a toda costa porque me gusta y no quiero que me la quite o lo que sea en vez de estar preocupándote por otro necesito un resultado rápido comienzas a plantearte vale voy a dejar de preocuparme tanto por eso y voy a centrarme en mi en mi progreso en mi desarrollo personal en yo ir mejorando progresivamente como persona y en desarrollar algunas entre varias otras de todas las cualidades que te mencioné en el punto anterior y cuando te centras solamente en el proceso de mejorarte a ti mismo y de ir mejorando un 1% cada día lo que sucede cuando haces ese trabajo personal y ese trabajo a nivel de confianza es que las mujeres acaban siendo la consecuencia natural con lo cual debes entender que es una de las claves para hacer este proceso es trabajar a largo plazo porque hay dos motivos por los cuales todo hombre que intenta hacer este proceso de mejorar su vida monosa acaba fracasando número uno porque muchos hombres que intentan hacer este proceso o por su cuenta incluso con algunos amigos o lo que sea simplemente acaban tirando la toalla o acaban digamos dándose por vencidos porque es un proceso duro es un proceso difícil y es un proceso que en múltiples ocasiones hay muchos altibajos y si una persona no tiene mentores no tiene la información correcta no tiene soporte y no tiene todas las herramientas necesarias es muy fácil darse por vencido y conozco a muchos hombres que han intentado hacer este cambio por su cuenta o amigos en el pasado cuando ya estaban enojando esta área que intentaron hacer este cambio pero simplemente tiraron la toalla y acabaron haciéndolo y es muy fácil darse por vencido porque no tengas esa persistencia o esa disciplina para comprometerte contigo mismo a largo plazo y luego número dos también hay hombres que emprenden este cambio e intentan y a lo mejor lo emprenden yo que sé tres semanas un mes un mes y medio y a lo mejor logran conocer a una chica que les gusta y a partir de ahí ya su ego les dice hostia soy el mejor del mundo y ya he conocido a una chica que me gusta y aunque no he desarrollado mi potencial en esta área aunque bueno me han superado algunos miedos he hecho algún pequeño progreso ya rápidamente se conforman a la primera de cambio con lo cual nunca acaban haciendo esa transformación en esta área y luego un día si esa relación que han iniciado pues acaba o lo que sea y vuelven al mercado siguen estando las mismas porque nunca han hecho esta transformación real en su vida amorosa con lo cual esos son los motivos por los cuales muchos hombres acaban fracasando a corto plazo o a largo plazo es por no dedicar un tiempo a largo plazo para hacer este cambio al 100% y entonces eso acaba repercutiendo a largo plazo por no tener esa parte de su vida desarrollada es decir por poner un parche inicio una relación en el primer mes en las primeras tres semanas cuatro semanas que enfrento a cuatro miedos y no curo la idea de raíz con lo cual eso hace que nunca acaben haciendo este cambio entonces esto nos ha pasado también con varios clientes que venían un poco más del mundo de la seducción y tal y habían hecho como algunos talleres presenciales y cosas así por el pasado y ahí puede estar bien hacer cosas presenciales es una cosa muy útil y que puede realmente ayudar mucho a una persona pero de nada te sirve hacer algo presencial de dos o tres días de superar cuatro miedos por la calle y tal cual si luego no tienes una consistencia a largo plazo durante varios meses durante al menos todo un año entero en el que estés trabajando en esta área de tu vida ¿de acuerdo? es como si es como si viene Arnold Schwarzenegger ¿de acuerdo? contigo de coach al gimnasio dos días puede ser lo más útil del mundo que Schwarzenegger esté contigo dos días en el gimnasio o puede ser lo más inútil del mundo que esté dos días contigo en el gimnasio puede ser súper útil si tú vas un año al gimnasio seguido y vienes a Schwarzenegger pues ese día te va a dar un boost y te va a acelerar tu progreso masivamente pero si tú no vas nunca al gimnasio vienes a Schwarzenegger vas dos días y luego dejas ir al gimnasio pues no sirve de nada que venga Schwarzenegger o que venga el mejor entrenador del mundo entonces realmente todo cambio o al menos en este cambio en particular en el ambiente amoroso solamente tiene sentido y es efectivo si te lo planteas a largo plazo y es solo cuando te comprometes contigo mismo a largo plazo que puedes tomar suficiente acción no solo para hacer un progreso sino para hacer un cambio porque no es lo mismo hacer un progreso que hacer un cambio es decir puedes tomar la suficientemente acción para notar un progreso es decir hostia me siento un poco más seguro he vencido algunos miedos y eso es un progreso pero no la suficientemente acción para hacer un cambio la mayoría de hombres se quedan en la parte de ah he hecho un pequeño progreso ya con eso me conformo mi ego me dice que soy el mejor del mundo y ya inicié una relación cuanto antes o lo que sea y no toman la acción que tienen que tomar para hacer ese cambio real ese cambio en el que digas hey sé que este nivel de confianza es algo permanente sé que tengo esta abundancia desarrollada para el resto de mi vida y que sé que un día salgo de una relación y vuelvo al mercado hey puedo comenzar a conocer a chica sin problema rápidamente en los siguientes días y semanas ¿de acuerdo? con lo cual de ti depende ser el hombre que se conforma con tomar un poco de acción para hacer un pequeño progreso y luego acabar conformándose o fracasando igualmente o ser el hombre que se comprometa a largo plazo durante varios meses de tu vida a desarrollar esta vida de tu vida con éxito y poder hacer un cambio real y permanente en tu vida amorosa y en tu confianza y tal vamos con el siguiente punto número 3 este punto me encanta clave número 3 el 80% de los problemas se solucionan durante el proceso de hablar con de 1000 a 4000 nuevas mujeres durante el próximo año y es que muchas veces muchísimos hombres me hacen a veces preguntas como súper específicas de Javi he estado 3 años en la friendzone con esta chica a la que ni le gusto ni le intereso y le envié este mensaje en concreto hasta las 7 de la mañana y luego ella me respondió con este emoticono de no sé qué no sé cuántos y luego yo lo respondí así pero no sé si le tendría que haber respondido con una exclamación o con un emoji diferente porque no sé qué no sé cuántos historias por el estilo o yo qué sé alguien que me pregunta Javi cuál es el tip cuál es el secreto porque estoy ante una chica preciosa que me gusta y me he quedado en blanco y en ese momento no sabía qué decir cómo lo arreglo de la noche a la mañana es como que preguntas que lo que reflejan es que ese hombre está en un paradigma de escasez y está intentando buscar un hack un tip para solucionar un problema en su vida amorosa sin hacer un cambio en una transformación personal es decir el caso por ejemplo el caso de la friendzone la respuesta a cualquier pregunta que alguien tenga de la friendzone es la siguiente si tuvieras tres mujeres igual o más atractivas que esa chica que te pone en la friendzone interesadas por ti crees que estarías invirtiendo tiempo en esa mujer en un primer lugar entonces el problema no está en que esa chica te pone en la friendzone el problema está en que no eres un hombre suficientemente atractivo para obtener abundancia del tipo de mujeres que realmente te gustan y eso es un problema volviendo al punto principal al punto uno eso es un problema personal con lo cual puedes estar como obsesionándote por intentar buscar el hack mágico para salir de la friendzone o puedes simplemente emprender el proceso de hablar con de mil a cuatro mil nuevas mujeres en el próximo año y te aseguro te garantizo que en ningún punto te va a preocupar que una mujer te ponga en la friendzone porque eso va a desaparecer para el resto de tu vida yo no tengo ningún cliente que esté preocupado porque una chica me ha puesto en la friendzone tengo un cliente que me pregunta hey Javi tengo dos chicas la semana que vienen y en las interacciones que he tenido esta última semana de las 50 nuevas chicas con las que he hablado he notado estos patrones donde en esta parte de mi comunicación noto que estas emociones me cuesta transmitirlas de esta manera y he probado esto y y z y luego con esta chica con la que estoy saliendo también me ha pasado esto y y z y veo esta serie de patrones de todas las mujeres con las que estoy conociendo hablando teniendo citas ¿cómo enfocarías esta situación en esta dirección? y eso es una pregunta inteligente es una pregunta que tiene sentido es una pregunta de alguien que está teniendo éxito en su vida o que está al menos trabajando por su propio éxito pero cuando alguien me hace esa pregunta lo mismo con lo de me he quedado en blanco con una chica que me gusta realmente yo le pregunto a ese hombre vale con esa chica que realmente te gusta que te has quedado en blanco ¿cuántas chicas igual de atractivas que ellas con cuántas de ellas has hablado en el último año o has roto el hielo y me dicen una o dos ¿cuántas veces te has quedado en blanco con ese tipo de chicas? pues una o dos en este último año con esa chica en concreto que me gusta del trabajo o de lo que sea y mi respuesta en ese momento es vale ¿qué quieres que te diga? si estás intentando romper el hielo con una mujer al año que te guste o una mujer al mes pues evidentemente te vas a quedar en blanco para el resto de tu vida da igual los tips que te dé te va a suceder siempre porque es como si alguien quiera mejorar o quiere desarrollar la capacidad de hablar en público y esa persona tiene mucho miedo mucho pánico escénico y le preguntas a esa persona vale ¿tienes pánico escénico? ¿tienes miedo? ¿cuántas veces has intentado o te has subido al escenario en el último año? y te dice ah pues dos ¿cuál es el tip para quitar mis miedos? no hay ningún tip no hay ningún secreto métete primero en los escenarios mínimo una, dos, tres, cuatro veces por semana y las primeras cincuenta veces que te metas estarás nervioso estás ahí tranquilo tenrás ansiedad tendrás bloqueos pero con el paso de las semanas y los meses te irás relajando irás cogiendo más seguridad y confianza y entonces mientras tomes esa acción te daré los tips para no quedarte en blanco ¿de acuerdo? es lo mismo con las mujeres es decir si alguien no está tomando conociendo mínimo 20 30 o 40 nuevas mujeres por semana de nada te sirve cualquier tip o cualquier ejercicio o herramienta que te pueda dar para desarrollar tu habilidad comunicativa para tener mejores conversaciones para fluir mejor en tus interacciones ¿de acuerdo? entonces sí evidentemente hay un montón de herramientas que puedo darle a un cliente para que desarrolle esa parte a nivel de labia a nivel de comunicación pero de nada sirve si esa persona no está tomando la acción que tiene que tomar cada semana y también muchas veces esos pequeños problemas de hostia me quedo aquí en blanco en esta situación se acaban solucionando por sí solos a medida de que ganas múltiples experiencias porque una de las mejores medicinas para coger maestría en cualquier habilidad es poder tener mucha experiencia es poder vivir todo tipo de experiencias y situaciones donde hayas puesto a tu cerebro esas situaciones hayas aprendido la lección y hayas cogido la experiencia y aprendido de tus propios errores ¿de acuerdo? con lo cual es una parte del proceso en que no puedes tratar de evitar no puedes estar pensando vale ¿cómo lo hago para evitar el proceso de... es como ¿cuál es el tip para ponerme fuerte en el gimnasio sin tener que ir al gimnasio durante un año entero tres veces por semana? porque muchos hombres piensan que están como por encima del proceso no, no yo soy un ente superior yo no necesito hacer todo esto porque tengo ese ego de que a mí no me hace falta o porque soy bueno con las mujeres o porque cualquier excusa mental y piensan que están como por encima del proceso pero la realidad es que no hay nadie que esté por encima del proceso sino que debes tú mismo hacer el proceso de transformación tener todo ese tipo de experiencias para poder coger esa seguridad para saber qué hacer en cada momento para nunca quedarte en blanco y para acumular esa experiencia que te permita poder... no volver a quedarte nunca y saber qué decir porque hayas vivido todas las situaciones posibles que puedas tener lo mismo con cualquier otro problema con... Javi, siento este tipo de ansiedades o bloqueos o emociones en este tipo de situaciones con chicas ¿vale? o yo que sé a veces nos pasa o a mí me he pasado hace años y con algún cliente a veces le pasa también que tiene a veces algún dolor físico cuando va a hablar con nuevas mujeres porque tiene mucha ansiedad muchos bloqueos muchos miedos en ese momento hostia y me duelen las rodillas me duele a lo mejor el pecho o me duele el estómago y siento estas emociones negativas que me están jodiendo para conocer nuevas mujeres y no hay ningún tip en ese momento el único tip es hey, estás en el proceso de hablar con mil, dos mil tres mil, cuatro mil nuevas mujeres esto del próximo año con lo cual evidentemente las primeras veces que has hecho esto si hay muchas gracias limitantes muchos bloqueos a tu espalda te va a gustar y vas a sentir este tipo de emociones y lo único que vamos a hacer es seguir hablando con más mujeres y aunque tengas estas emociones de mierda seguir aguantándolas hasta que esto se acabe mejorando por sí solo y como te decía durante el proceso de mejora de tomar esa acción muchas cosas se acaban yendo por sí solo es como las agujetas es decir no vas a no te lees un libro no vas a buscar como una terapia de ocho años para eliminar las agujetas del gimnasio sino que si nunca has ido al gimnasio pues tienes agujetas el primer mes y no las evitas no las no intentas como intentar eliminarlas de alguna manera sino que entiendes que es una consecuencia natural de no haber estado en forma en el pasado con lo cual simplemente vas a tener una etapa con más agujetas y a partir de ahí eso se tira pasando con el paso de las semanas y los meses en el que vayas al gimnasio consistentemente ¿de acuerdo? es lo mismo con esta área con lo cual de ti depende realmente hay dos opciones o sea hay dos caminos que todo hombre puede emprender puedes cometer errores en tu camino hacia el fracaso o puedes cometer errores en tu camino hacia el éxito en ambos caminos vas a sufrir igual es decir la mayoría de hombres cometen errores en su camino hacia el fracaso es decir no emprenden esa transformación este cambio personal de conocer mujeres durante el día y de mejorar su confianza en esta área con lo cual cometen errores de ok estoy en una relación tóxica lo repito estoy en la friendzone sufro por esa chica estoy ahí atascado tres años de mi vida y están cometiendo errores en su camino hacia el fracaso por no tener no tomar la decisión de tener éxito en esta área de su vida y luego hay hombres que cometen errores en su camino hacia el éxito y es que cuando comienzas a desarrollar con éxito esta área de tu vida comienzas a trabajar por ella evidentemente te vas a cometer errores es decir siempre se lo digo a un cliente cuando comienzas a trabajar con él juntos le digo hey vas a cometer mil errores con todo lo que te enseñe es decir vas a aplicar todo esto que te enseñe y en el proceso de aprenderlo tú mismo cometerás errores porque no es una cosa que ya se te dé bien de manera natural porque si se te dé bien de manera natural ya lo habrías conseguido por tu cuenta sino que esto es la lección esto es la guía esto es el camino y en el camino de aprender a entenderlo y aprender a aplicarlo cometerás errores que te permitirán entender mejor en lo que te has equivocado para la lección que tenías que aprender primero luego volver a interiorizarla y así entenderla implementarla y seguir avanzando con lo que vas aprendiendo ¿de acuerdo? con lo cual es como te pongo un ejemplo tonto esto nos pasa a veces con clientes que cogen su primer número de teléfono con una chica que les gusta que les encanta por la calle y se quedan flipando porque hace dos semanas tenía un montón de miedos y no pensaba que era posible conocer chicas por la calle y comenzar a ligar y ahora tengo el teléfono de una chica y evidentemente haces lo que pasa cuando consigues eso es que te emocionas te vienes muy arriba y cuando te vienes muy arriba a veces es fácil como comenzar a escribir a un montón a la chica y comenzar a enviar muchos mensajes ¿sabes? a veces sin querer o mensajes un poco necesitados y yo le digo a un cliente primera lección de escribir por texto no sobrevalores su número de teléfono no te lo tomes en caliente simplemente cogerlo de manera fría y no te pongas a escribir un millón de mensajes la persona entiende la lección luego la chica le da el teléfono se emociona y se pasa esa lección por el forro luego la chica no le responde y ¿por qué me ha pasado? ah porque esto que me explicó Javi ahora lo entiendo porque he cometido este error ah vale es por esto y luego la próxima vez lo haré bien sabiendo la guía que tengo que seguir ¿de acuerdo? es un ejemplo muy tonto pero eso que te quiero transmitir es que la única manera en que las personas aprendemos es número uno teniendo una guía de saber qué es lo que hacer y cómo y número dos es equivocándote aplicando esos conocimientos es como si vas a aprender karate o boxeo si mi profe de boxeo me enseña cómo es el movimiento que tengo que hacer y gracias a que me lo enseña yo puedo equivocarme cometiendo equivocarme aplicando la lección correcta porque si yo intentara aprender boxeo pero no tuviera mi profe de boxeo simplemente me equivocaría en mi camino hacia el fracaso es decir yo mismo inventándome como meter guantazo sin tener mi puta idea y acabándome lesionándome y encima sin saber boxear o defenderme pero cuando tengo a una persona o a una herramienta o a una guía que sé cómo aplicarlo es sólo cuando yo cometo el error de hacerlo mal que entonces el profe me dice ah no es así yo digo ah vale ahora lo entiendo porque me he equivocado varias veces hasta que yo mismo aprendo a hacerlo por mi cuenta con lo cual lo que te quiero decir es que no puedes evitar el proceso de hacer este camino y de meterte a las hostias y de ganar experiencia y de hablar con mil, dos mil, tres mil, cuatro mil nuevas mujeres olvídate de buscar como el tip el atajo para conseguirlo una noche a la mañana sin esfuerzo sino que el tip del atajo va a ser un año donde cojas experiencias donde hables con todo tipo de mujeres superes todo tipo de bloqueos y por el camino aplicando la información correcta te equivoques la cagues mil veces y aprendas las lecciones que tienes que aprender y así eso te permite poder desarrollar con éxito esta área de tu vida número cuatro no inicies relaciones desde la escasez te pondré un ejemplo para que puedas entender a qué me refiero con esto esto nos pasó nos ha pasado dos, tres, cuatro veces y una de ellas fue recientemente un cliente con el que comenzamos a trabajar hace algunos meses y venía de un punto con dependencia emocional muy bestia comenzamos a trabajar con él comenzamos a solucionarlo las primeras semanas de trabajo interno dentro del programa le ayudaron un montón es decir le permitieron ampliar mucho su confianza y su autoestima interna y le permitieron también comenzar a ganar más seguridad en el mismo y comenzar también a atraer a mujeres ya por su círculo social y a partir de ahí aún así todavía le quedaba mucho trabajo le quedaba desarrollar una abundancia grande en este ámbito de su vida poder conocer a un montón de mujeres más y así eliminar de manera definitiva esa dependencia emocional porque hubiera desarrollado abundancia de mujeres de calidad en su vida y eso le permitiera que cuando estuviera en una relación estuviera realmente empoderado y ese hombre en el primer mes en que estuvimos trabajando juntos conocía a una chica por su círculo social o por el estilo también había enfrentado algunos miedos pero todavía no había hecho todo el proceso a fondo y Javi esta es la chica perfecta esta es la chica ideal esta chica me encanta ahora me siento más seguro la tentación era demasiado grande para él con lo cual esa gratificación instantánea de Pudo inició esa relación porque él creía que era lo correcto con lo cual qué es lo que pasó a los no sé cuánto tiempo seis meses o por el estilo ese mismo hombre me escribió un mensaje me dijo Javi ha vuelto a suceder el mismo patrón que me enteraría de relaciones y esa chica la ha acabado dejando y lo que había pasado simplemente es que ese hombre seguramente se habría comportado de manera más necesitada en esa relación porque no había tenido todavía ese proceso de transformación global en su vida amorosa con lo cual estaba de nuevo cometiendo el mismo error en el mismo punto que hacía seis meses anteriores con lo cual si ese hombre en vez de haber sucumbido a esa relación lo antes posible hubiese puesto el freno y hubiese pensado a largo plazo y no hubiese iniciado esa relación desde la escasez todavía lo que hubiera sucedido es que quizás no habría iniciado esa relación con esa chica pero a largo plazo hubiera solucionado el problema de raíz y yo lo que le dije me dijo ¿puedo hablar del programa? y yo sí puedes hablar del programa pero con una condición y es que este próximo 2022 tienes prohibido prohibido iniciar una relación estable hasta que no completes el programa y no estés un año tomando acción conociendo a decenas de chicas y teniendo abundancia en esta área de tu vida y a partir de ahí estamos trabajando juntos enseñándole caña con el ámbito amoroso pero lo que te quiero transmitir es que esto que nos ha sucedido alguna vez con unos clientes dos tres situaciones donde vemos que ese hombre cometía ese mismo error y luego volvía a repetirlo por iniciar esa relación desde la escasez es el pan de cada día para la gran mayoría de hombres en su vida amorosa es decir o bien por volver con mi ex o bien porque incluso si un hombre ya que se está en la friendzone y consigue convencer a la chica para salir de la friendzone y mágicamente la chica muestra interés por él aunque ese hombre inicie esa relación está condenada a fracaso porque de aquí tres, cuatro, cinco años esa relación acaba ese hombre cuando salga de esa relación va a estar en las mismas va a estar sin opciones en su vida amorosa con lo cual en cualquiera de las posibles permutaciones o posibilidades que puedas iniciar una relación si la inicias desde la escasez las posibilidades de que esa cosa acabe en la mierda o acabe condenada a fracaso son bastante altas con lo cual debes comenzar cualquier decisión que tomes en tu vida amorosa dejar de pensar en mis emociones a corto plazo y comenzar a pensar en tus objetivos a largo plazo es decir qué tipo de hombre quieres ser de aquí a un año versus cómo me voy a sentir cómodo bien y a gusto ahora porque es mucho más fácil hostia tengo una tía con la que tengo sexo tengo relaciones no tengo que salir a la calle no tengo que enfrentar miedos no tengo que enfrentar mis inseguridades no tengo que salir de mi zona de confort y me conformo con una tía que me hace caso o incluso con la que a veces me conformo pero es mucho más cómodo que pensar en lo que es conveniente para mí a largo plazo para mejorar esta área de mi vida entonces de ti depende si eres un hombre inteligente sabes cuál es la decisión correcta que es pensar a largo plazo y pensar en tu yo del futuro si eres un hombre débil acabarás sucumbiendo simplemente a tus emociones pero eso te hará que a largo plazo perjudique en los resultados que puedas tener en tu vida amorosa y en la confianza que tengas en esta área de tu vida con lo cual pan para hoy hambre para mañana de ti depende comprometerte durante un periodo de tiempo para tener éxito en esta área y solucionar los problemas para siempre o estar siempre en ese bucle o en esa rueda de la rata donde la escasez siempre esté apareciendo en tu vida en este ámbito amoroso y saboteándote vamos con la siguiente tener éxito es un deporte de equipo si fueras capaz de conseguirlo por tu cuenta ya lo habrías logrado bien te pondré un ejemplo para que puedas entender a qué me refiero con esta clave imagina que tenemos a un drogadicto que está saliendo de la droga está liberándose de su adicción y se va a vivir a una casa donde viven cinco drogadictos más ¿cómo de difícil crees que va a ser para ese hombre poder salir de la droga? ¿cómo de posible crees que va a ser? ¿crees que lo va a conseguir si cada día que entra a esa casa ve a cinco drogadictos metiéndose droga y tienen la tentación ahí delante cada día? versus imagínate que ese drogadicto se va está saliendo de la droga se está recuperando y se muda a un hogar a una casa donde viven cinco personas que nunca han tomado drogas en toda su vida y no solo eso sino que ven absolutamente raro la idea de tomar drogas están totalmente tienen creencias totalmente en contra de tomar drogas tienen un estilo de vida completamente saludable y si vieran a alguien en casa metiéndose drogas incluso llamarían a la policía o sea sería como ¿qué narices es esto? esto es súper raro no quiero esto fuera lejos de mí voy a rechazarlo y las creencias que tuvieran esas personas fueran creencias totalmente opuestas a la idea de tomar o consumir drogas bien ¿cómo de fácil o cómo de mucho más posible sería para ese hombre poder salir de la droga y no tener nunca esa tentación de nuevo delante y tener un entorno que le empoderase para poder cambiar sus creencias y sus hábitos y comportamientos? pues bien se aplica lo mismo en cualquier área de tu vida pongamos otro ejemplo más bien asociado al ámbito amoroso supongamos la creencia de que de conocer mujeres durante el día desconocidas es algo normal o algo natural la mayoría de hombres piensan que hacer eso a un premio con una chica que se conocía por la calle es algo raro es algo incómodo la voy a molestar bla 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 hay miles de creencias limitantes que tienen en su mente a nivel consciente o subconsciente hay hombres que las tienen más bien a nivel consciente y que realmente lo piensan y hay hombres que a nivel lógico dicen no en verdad sé que está bien y tal pero luego a nivel subconsciente van a hacerlo y no pueden porque tienen esas creencias que les bloquean y esos miedos que les limitan con lo cual sigues teniendo esa creencia limitante solamente que a nivel más subconsciente entonces que voy por los cerros de búbida entonces quiero que te haga la siguiente pregunta ¿cómo tú has instaurado esa creencia? ¿cómo es posible que esa creencia limitante de no poder romper y conseguir una necesidad por la calle haya llegado a tu cerebro? por tu entorno por tus influencias porque es lo que toda la sociedad hace o más bien toda la sociedad no hace ningún hombre en la sociedad del día tiene esa confianza o va a hablar con una mujer desconocida ninguna lugar ninguna parte nadie te empodera para hacerlo y es algo que más bien se vería como algo raro y la gente lo que ve normal es beber alcohol emborracharse para así ser capaz de desinhibirse a hablar con una mujer y esa es la única manera en que está socialmente aceptado poder ligar o tener que estar detrás de una pantalla conformándose pero esa creencia que tú has instaurado en tu mente de que no es posible ligar con una chica desconocida por la calle o que es raro o que es incómodo o que la vas a molestar es simplemente un producto de las influencias que tú has tenido en todo tu entorno porque nadie a tu alrededor te ha enseñado que eso es posible que eso es algo normal con lo cual nunca has podido cambiar esa creencia en tu mente entonces supongamos que quieres cambiar esa creencia ¿cuál es la manera de cambiar esa creencia en tu mente? bien de la misma manera en que instalaste tu creencia previa que es cambiando tus influencias si tus influencias son las responsables de que instalases tus creencias actuales solo entonces para cambiar tus creencias actuales por unas nuevas podrás hacerlo si cambias lo mismo que hizo que crearas tus creencias antiguas que es tus influencias y en este caso necesitas unas nuevas influencias igual que el drogadicto tiene que dejar de vivir en una casa con 5 drogadictos tú tienes que dejar de tener las mismas influencias que has tenido hasta la fecha en tu vida amorosa y comenzar a cambiar tus influencias y esto viene por la información que consumes constantemente los mentores que tienes los amigos que tienes y las personas con las que te relacionas y las experiencias que enfrentas que vives o que te desarrollas te pongo un ejemplo de las influencias si tú vas a un país por ejemplo tipo Cuba nunca he estado ahí pero me lo ha contado mucha gente si tú vas a este tipo de países la gente ahí va hablando por la calle va hablando en el metro va hablando en el bus porque es algo natural es algo que está instaurado en sus creencias con lo cual cuando vas a ese país y vienes de un país europeo y en general estás adaptado a la cultura y a las creencias de cómo interactuar socialmente a lo mejor más en un país tipo Europa vas ahí y ves que la gente es completamente diferente mucho más social mucho más abierta y lo que haces es adaptarte y comienzas también a ser mucho más abierto porque las influencias están condicionadas y encambias esas creencias temporalmente en tu manera de ser en ese tipo de situaciones ¿de acuerdo? con lo cual es un claro ejemplo de hostia cuando cambias esas influencias y ese contexto y ese condicionamiento social es cuando tú puedes o te es mucho más fácil cambiar también tu manera de actuar con lo cual en este caso si estás en un país más bien europeo ¿de acuerdo? el por defecto no es ligar con una chica en el metro el por defecto es estar en silencio como si fuera un funeral en el metro y no poder hablar con nadie ni alzar la voz porque si no parece que sea raro o no es que sea raro es que tú piensas que es raro con lo cual son creencias en las que tienes que luchar contra todo tu entorno porque nadie en tu entorno es algo que esté haciendo de manera natural y es por eso que para ello debes hacer un trabajo tan fuerte en cambiar tus influencias y en tener todo un entorno en el que puedas trabajar todo eso y es lo que hacemos realmente en la élite por una parte toda la parte a nivel de trabajo interno hacemos toda una parte muy fuerte de trabajo a nivel de reprogramación mental y de poder realmente cambiar esas creencias a nivel interno y poder reprogramar toda tu mente para que todo este proceso interno sea mil veces más sencillo luego número dos poder tener un mentorizaje a tu lado un contacto semanal donde podamos estar en contacto para poder tener las perspectivas y las mentalidades correctas para que en cada punto del camino en que tus creencias antiguas vuelvan hacia ti tengas ese soporte emocional y ese acompañamiento y luego por último es tener ese entorno tener esa micro sociedad donde tengas una comunidad de personas online incluso también en persona con las que poder rodearte y poder hacer que ese tipo de creencias se cambien mucho más rápido porque cuando tú estás en tienes una micro sociedad o un entorno donde todo el mundo piensa de la misma manera es entonces cuando te va a ser mucho más fácil cambiar tus creencias porque dices ah, en vez de salir con mis amigos a conocer chicas que salgo con ellos y se ponen todos en la esquina del bar con el móvil y sin hablar a ninguna chica y si yo intento dar el paso quizá o se ríen de mí o quizá me juzgan o quizá me desaniman o lo que sea y me siento raro porque ellos no lo hacen versus salgo con los tíos de la elite o salgo o estoy en un entorno donde no normal es ir a un sitio ir a un bar y estar conociendo a todo tipo de chicas rompiendo el hielo y disfrutando de esta área de mi vida y teniendo experiencias y eso es lo normal ¿de acuerdo? Yo si salgo de fiestas o salgo a conocer mujeres y me presentan a alguien o conozco a alguna persona y veo que con esa persona cuando salimos está sin conocer mujeres en una esquina con el móvil sin hacer nada y más que eso es que no hace nada ni por intentar cambiarlo o intentar mejorarlo o por intentar vencer esos miedos automáticamente dejo de salir con esa persona porque se me hace a mí súper extraño súper raro o sea para mí lo normal es si voy de fiesta con cualquier amigo con Alex con Diego con otros amigos más literalmente los primeros 5 minutos que han hecho que salgo los he perdido de vista cada uno está con su chica conociendo chicas y eso es lo normal es decir es como lo normal para la mayoría de hombres es simplemente que vamos en grupo y vamos a divertirnos con lo cual no vamos a ligar a las tías porque lo que sea no sé cuántos cuando en verdad lo normal debería ser lo otro con lo cual de ti depende qué creencias quieres tener y qué es lo que tú haces para construir tu propio entorno donde esas creencias comiencen a ser el estándar por defecto normal vamos con la clave número 6 tu ego no es tu amigo y es que hasta la fecha hemos podido ver si hacemos un hilo cronológico de todo lo que hemos ido hablando y es que todo problema que tengas en tu vida amorosa es realmente un problema personal que se ve reflejado en tu vida amorosa con lo cual debes entender que para hacer todo este tipo de cambios debes tomar la responsabilidad sobre ti mismo entender que es un trabajo que debes hacer sobre ti principalmente y que por eso precisamente debes pensar y trabajar a largo plazo con lo cual no iniciar relaciones desde la escasez sino estar pensando solamente en cuanto a esa gratificación instantánea sino comenzar a pensar a largo plazo y pensar en más que resultados quiero a corto plazo es en qué hombre quiero convertirme de aquí un año de aquí cinco de aquí diez y es por eso que hay que comenzar a dejar de pensar en iniciar relaciones desde la escasez y pensar en cómo consigo un resultado rápido sino cómo me convierto en el tipo de hombre en el que naturalmente tendría la vida amorosa que quiere sin ningún tipo de esfuerzo qué cualidades desarrollo cómo mejoro mi comunicación cómo mejoro mi confianza mi autoestima mi seguridad cómo trabajo mis creencias cómo mejoro mi personalidad y eso a partir de ahí nos lleva a lo siguiente y es que tener éxito es un deporte de equipo y es que si pudieras conseguir todo esto por tu cuenta ya lo habrías logrado con lo cual necesitas tener un entorno cambiar todas tus influencias la información que consumes tu entorno las creencias y hacer todo lavarte el cerebro básicamente para poder hacer ese cambio a nivel interno y poder comenzar a hacer todo este tipo de cambios en tu vida amorosa y eso nos lleva a este último sí hasta este sexto y penúltimo punto y es el siguiente tu ego no es tu amigo y es que no es que no existan hombres que no tengan problemas en su vida amorosa el 99% de hombres tienen problemas en su vida amorosa o se está conformando con una vida amorosa muy lejos de su potencial el problema está en que la gran mayoría de hombres no están dispuestos a dejar su ego de lado para poder recibir ayuda en esta área de su vida y poder mejorarse a sí mismos porque para el ego masculino en muchas ocasiones el reconocer que tienes problemas en esta área o más que tienes problemas al menos que sabes que podrías mejorar mucho en este ámbito de tu vida si pudieras cambiar diferentes cosas en tu manera de actuar o de pensar con las mujeres es algo que pone en peligro muchas veces a nuestro ego y es que nuestro ego es un mecanismo psicológico de defensa que está ahí para protegernos para decirnos en todo momento que eres el mejor del mundo y tú tienes razón en todo lo que dices y lo que haces y no es que tener un ego sea malo de hecho hice un vídeo acerca de esto te lo recomiendo es decir hay veces que es importante tener ese ego no se trata de decir ok no tengo personalidad no tengo opinión y simplemente soy la persona que me digan los demás hay veces que es importante muchas veces que es importante tener claro tus creencias creer claro tener claro que lo que tú crees tiene sentido y que tener claro que lo que tú digas y haces es correcto ¿vale? pero hay un momento en el que para poder crecer en cualquier área de tu vida y en cualquier área de tu vida y en cualquier área de amoroso debes estar dispuesto a dejar tu ego de lado y te revelaré en este vídeo cuál es el el patrón de pensamiento o cuál es el la fórmula que yo utilizo para saber cuándo debo dejar mi ego de lado y es la misma que tienes que utilizar tú si quieres mejorar en esta área amorosa y es hacerte la siguiente pregunta tengo los resultados que quiero en mi vida amorosa si estás 100% satisfecho con tu vida amorosa entonces tienes razón en todo lo que dices haces y todo lo que piensas y tal y como actúas con lo cual a partir de ahí puedes salir de este canal quitar este vídeo y ir a ver otra cosa pero si no estás 100% satisfecho con los resultados en tu vida amorosa y al mismo tiempo piensas que tienes razón en lo que haces o en cómo actúas o en los hábitos que tienes en tu vida amorosa o en los comportamientos o las acciones que tomas entonces tienes un problema y grave porque si piensas que tienes razón pero al mismo tiempo no tienes los resultados que quieres simplemente te estás engañando a ti mismo y estás viviendo en una burbuja paralela en la que estás intentando alimentar tu ego y justificar que de alguna manera tú estás en lo cierto o no te hace falta ayuda en esta área de tu vida pero a la hora de la verdad no tienes los resultados que quieres con lo cual hay una contradicción muy grande en este ámbito y es solo en el punto en el que alguien o un hombre tiene la suficiente humildad como para dejar ese ego de lado y reconocer que necesita ayuda en esta área de su vida cuando entonces puedes mejorarla y puedes cambiarla hay una frase que me encanta que dice así así es como los seres humanos funcionamos nos cuestionamos todas nuestras creencias excepto por aquellas sobre las cuales realmente creemos y aquellas que nunca nos paramos a cuestionar quiero leerte de nuevo esta frase para que la entiendas bien así es como los seres humanos somos nos cuestionamos todas nuestras creencias excepto por aquellas en las que realmente creemos y son aquellas que nunca dudamos en cuestionar cuando tú tienes una creencia instaurada eres incapaz de saber que esa creencia que tienes es incorrecta porque ya crees que es correcta con lo cual solo te planteas cambiar aquellas creencias que no crees en ellas porque si ya creyeras en ellas entonces no te las cuestionarías con lo cual la única manera de poder creer o darte cuenta de que tus creencias actuales son las erróneas o que hay que cambiarlas y sobre todo aquellas creencias que nunca te cuestionas no puede ser en base a qué es lo que yo creo que está bien porque aquello que tú crees que está bien ya lo crees con lo cual como lo crees no te lo vas a cuestionar porque forma parte de una creencia que ya tienes con lo cual la única manera en la que debes enfocar como juzgar qué creencias cuestionar es mirando tus resultados es mirando aquello externo a ti es decir tengo lo que quiero si lo que quiero los resultados que yo quiero no los tengo entonces significa que hay algo de lo que creo y que nunca cuestiono que es incorrecto o que debería cambiar entonces debes dejar tu ego de lado y aquellas cosas que nunca pensaste que cambiarías aquellas creencias que siempre has pensado que son x y z entender que si no tienes los resultados que quieres es en el 99% de los casos porque hay creencias cosas sobre ti mismo sobre tu personalidad tu manera de ser tu manera de pensar tu manera de actuar que no son las correctas entonces como te decía antes puedes tener razón o puedes tener los resultados que quieres si tienes ambas tienes razón ahora bien si no tienes resultados que quieres y tienes razón tienes un problema muy grande así que debes dejar tu ego de lado si quieres mejorar esta área de tu vida y es solo esos hombres que lo dejan ese ego de lado y deciden abrirse a nuevas creencias a mejorarse a sí mismos y a recibir ayuda en esta área los que pueden acabar mejorándose a sí mismos y cambiarse vamos a por el siguiente punto y último el último punto clave para desarrollar con éxito esta área de tu vida y es el siguiente no es solamente lo que sabes es lo que entiendes repito no es solamente lo que sabes es lo que entiendes y esto va muy en línea con el punto que te decía antes el número 3 donde te decía el 80% de problemas se resuelven durante el proceso de hablar con de 1000 a 4000 nuevas mujeres y es una de las cosas que veo en muchos hombres también los que están un poco más en el mundo de la seducción siempre que hablo con ellos me hace mucha gracia porque es como en plan sí, sí, Javi yo todo esto ya lo tengo controlado yo ya sé exactamente todo me he leído 80.000 libros de seducción 20.000 de influencia sociedad persuasión 80.000 de comunicación 70.000 de habilidades sociales y yo ya un año de mi vida hablar con 3000 4000 mujeres a mí esto no me hace falta me refiero yo ya lo tengo todo bien claro yo con un par de semanas o así yo esto ya lo tengo controlado yo ya llevo mucho tiempo en el desarrollo personal con lo cual me he leído ya 8 millones de libros ya esto en dos semanas ya lo tengo controlado y siempre hay como ese ego de los hombres pensando que porque acumulen y acumulen información eso ya les hace como entes superiores sobre los demás y que gracias a ello entonces ellos estarán como con un privilegio con unos superpoderes por encima del resto y no van a tener que emprender el proceso de cometer errores de aprender las acciones por sí mismos y de tener un montón de experiencias y de hablar con mil o dos mil nuevas mujeres proactivamente y vivir ese camino y experimentar ese camino proactivamente y es que no es lo que sabes no es solo lo que sabes es muy importante lo que sabes es muy importante tener la información correcta y te doy la enhorabuena si estás en este canal porque tienes la suerte y el privilegio de haber dado con la información correcta para mejorar esta área de tu vida pero es solo o lo más importante es lo que entiendes es decir puedes tener una idea en tu cabeza de decir vale tengo la teoría de la mentalidad de abundancia con lo cual ahora la tengo en mi cabeza y en lugar de hablar con cientos de chicas y desarrollar una vida amorosa abundante voy a intentar parecer que soy un tío con opciones y voy a hacer las técnicas para que la tía se piense que tengo opciones cuando en verdad las tengo y así mágicamente funcionará ¿sabes lo que pasa cuando intentas conseguir algo sin ser la persona que se lo merece? que tarde o pronto vas a acabar fracasando igualmente porque aunque se la puedas colar a una tía transmitiéndole de alguna manera que eres un tío guay o que tienes abundancia de opciones tarde o pronto cuando esa mujer te conozca te vea en persona en una cita en una relación va a acabar viendo en tu mirada va a acabar viendo en tu manera de ser que no eres la persona que dices ser entonces de ti depende cometer los errores y en tu camino hacia el éxito hasta que te conviertas en la persona que se merece las cosas que quiere o intentar buscar un atajo o una manera de poder conseguir lo que quieres sin merecértelo y acabar fracasando igualmente a medio de largo plazo es como el que quieren aprender a boxear o aprender a hacer karate o aprender a nadar o a cualquier cosa ¿sabes? y alguien en vez de aprender la información correcta y aplicarla y entenderla mientras la aplica intenta solamente teorizar en su mente pensando vale no voy a hacer 100 puñetazos de karate sino que voy a leerme todos los libros voy a ver todos los vídeos voy a aprenderme todos los ángulos los newtons con los que tengo que hacer el puñetazo y los saber todo exactamente para así no tener que hacer 100 puñetazos así tendré que hacer solo uno y me saldrá perfecto porque como yo soy un ente superior mi cerebro es privilegiado y soy alguien superior al resto de la humanidad entonces no tendré que equivocarme nunca ya la haré directamente bien a la primera o máximo a la segunda y es un poco esa mentalidad que tiene muchos hombres con esta área un poco ese ego de no querer emprender ese proceso y dejar ese ego de lado y reconocer que como cualquier área de la vida en la que alguien quiera ganar seguridad confianza necesitas experiencias necesitas cometer errores y necesitas coger esa soltura y eso solamente lo vas a poder hacer como te decía aprendiendo las lecciones e interiorizándolas no solamente sabiendo imaginándote la teoría en tu cabeza y esto es una cosa que muchas veces a mí me ha pasado en el pasado años atrás y veo que muchos clientes les pasa lo mismo y es algo muy común y si te pasa eso significa que estás haciendo las cosas correctas y es lo siguiente de que en plan hostia aprenden algo o les explico un concepto una teoría y lo entienden más o menos y luego de aquí 4 o 5 meses dicen ah vale he tenido esta situación con esta chica donde me ha pasado que sigue la Z y ABC ahora entiendo lo que me dijo Javi hace 2 meses ahora todo tiene sentido o esto me pasó justamente con un cliente en Vasco un saludo para Iñaki que me envió un mensaje el otro día y me decía Javi esto ya ha tenido 2 o 3 citas esta semana estoy flipando con lo que me está pasando ahora me cuadra todo lo que me has explicado ahora entiendo todo lo que en mi cabeza ha ido construyendo ese marco teórico ahora comienzo a aplicarlo ver como lo aplico lo entiendo y tienes esos momentos de ajá ahora esta parte del proceso esta teoría ahora la entiendo pero es gracias a que te has metido en esa experiencia en esa situación y te has dado a ti mismo el permiso la oportunidad para poder entender aquello que tenías que entender gracias a que estabas tomando la acción para poder vivirlo y experimentarlo por ti mismo entonces esta última parte fue un poco abstracto seguramente esto que os estoy explicando lo entendréis más aquellos que estéis en la élite dándolo todo con esta área pero bueno para el resto simplemente tener en mente esa idea que es importante que no solo es suficiente con entender las cosas sino que necesitas tener la información correcta por supuesto para hacer este cambio pero al mismo tiempo asegurarte de que tomas la suficientemente acción y tienes suficientemente experiencias como para que esa información la acabes entendiendo y solamente la podrás entender tomando acción por ti mismo y cometiendo errores y gracias a esos errores podrás entonces ver en que te estás equivocando y ver que no has entendido con lo cual eso te permitirá entender aquello que no estabas entendiendo no estabas teniendo en cuenta dicho lo cual caballeros esto es todo por este vídeo estas son algunas de las claves siete claves fundamentales que todos aquellos hombres que las aplican pueden transformar radicalmente su vida amorosa con éxito y evidentemente hay un millón de cosas más para hacer todo este cambio con éxito realmente si eres alguien serio eres alguien comprometido la manera en que vamos a poder solucionar este ámbito de tu vida va a ser dentro de la élite te explico si no sabes lo que es la élite es la comunidad de hombres más seria y más exquisitosa con su desarrollo personal con mujeres en todo el mundo aquí en nuestra página web puedes ver no una no dos sino decenas y decenas y decenas de historias de éxito de hombres a los que ya hemos ayudado en los últimos años a transformar esta área de su vida y nuevos casos de éxito que seguimos actualizando consistentemente mes tras mes con todos los hombres con los que trabajamos así pues si eres un hombre serio si eres un hombre comprometido con tu propio éxito y tu propio desarrollo personal lo que debes hacer es reservar un enlace una llamada con el enlace que verás aquí debajo de este vídeo le damos una llamada una entrevista conmigo con Alex o con algún miembro de mi equipo donde tenemos algunas preguntas analizaremos bien tu caso tus objetivos y tu situación y si encajas bien con lo que hacemos te daremos quizá la oportunidad de poder entrar dentro de la elite y formar parte de esta comunidad de hombres de élite así pues eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo un abrazo muy fuerte